Hola chicos, estamos en un nuevo video del canal de la Hablando88 y esta vez estamos aquí en Clash of Clans y tal vez vamos a estar probando el nuevo hechizo del mago que Copomer está aquí, el hechizo del mago y pues vamos a estar probando aquí unas dos partidas con ese hechizo vamos a estar utilizando este ejército de gigantes, magos y arqueras y rompemuros y Copomer llevo uno que es el que me pide aquí dice, evento del desafío, gana batallas multijugador, debes usar un aniversario explosivo y vamos a estar utilizando nada más uno porque pues no creo que sea muy efectivo porque he estado viendo videos ahí y creo que no es muy poderoso que digamos pero pues sale de servir de algo y dirás, ¿por qué ahora muestras tu aldea? pues porque prácticamente no ha avanzado nada así que no hay problema en mostrarla y pues vamos a estar atacando unas cuantas partidas bueno, creo que van a ser dos porque nada más tengo dos ejércitos hechos Copomer ahí nada más llegamos y atacamos otra vez y pues vamos a estar buscando aldeas así que tengan mucho Lixir Oscuro porque es lo que quiero farmear porque ya saben que pues quiero mejorar mi rey y todo eso y pues vamos a empezar con la primera partida y vamos a buscar batalla y en lo que encontramos batalla volvemos y bueno aquí estamos donde como pueden ver vamos a estar atacando esta aldea que pues tiene algo de botín, no tiene mucho Lixir Oscuro pero pues tiene algo pero tiene bastante botín de Lixir Rosa y Oro vamos a estar atacando a esta y el objetivo va a ser ganar la partida para poder sumar victorias para ganarnos esas 250 gemitas vamos a empezar aquí destruyendo los de estos puntos lleguitos aquí se la bajan un poquito vamos a estar rompiendo las de estas cosas que no tienen radio de alcance de ninguna defensa como sería este y voy a estar viendo por donde le entraría yo creo que le voy a entrar por la parte de acá arriba más o menos, sí, la parte de acá arriba vamos a estarle entrando por acá arriba y vamos a tratar de usar el de este en una forma muy impro vamos a ver si tiene castillo porque no me fijé creo que no tiene castillo porque es una aldea abandonada prácticamente vamos a lanzarle todos los gigantes la volvada del mortero ya cayó entonces vamos a lanzarle los rompemuros para que abran zona aquí echamos unas cuantas arqueras por detrás los rompemuros abren doble zona que nunca me ha pasado eso porque casi siempre nada más abren una porque son tontos y pues se interponen entre el de este del mortero vamos a lanzar un salto por aquí para que lleguen las tropas vamos a echar el rey bárbaro, la reina arquera, los 10 magos porque ya me tardé mucho en echarlos y otras cuantas arqueras por aquí para que empiecen a hacer mucho daño vamos a lanzar el hechizo aquí donde está la ballesta bueno vamos a lanzarlo, vamos a lanzar el hechizo de curación aquí ahorita vemos donde lanzamos el hechizo, el nuevo hechizo para ver más o menos cómo actúa porque no lo he visto en acción vamos a lanzarlo aquí, vamos a ver cae un regalo y pum congela, oh congela bastante tiempo eh nos da ventaja para hacer un poquito más de daño vamos a estar lanzando por aquí para robarnos esta parte del botín ya decimos dos estrellas me parece que vamos a ganar esta batalla parece ser que el hechizo no es tan malo que digamos parece que es muy muy potente para mí, para mi gusto creo que está potente pero pues no lo sé aquí pues ya ven que nos vamos a empezar a robar un montón la reina le damos la habilidad porque si no va a morir el mortero ese de arriba que cae el rey bárbaro porque si no también muere bueno de todo no va a morir pero pues no importa ahí están los magos haciendo porcentaje las arqueras farmeando acá arriba ya están los magos destruyendo son unos pros los magos y vamos a esperar hasta que estas arqueras mueran yo supongo que le queda aquí no sé que era pero vamos a ver si esas arqueras llegan a matar a este tesla para que farmeen toda esta parte de aquí y podamos llevarnos un poquito más de botín como pueden ver ahí se acaban con el tesla si acaban con el tesla van a farmear toda esta parte bueno creo que nada más van a alcanzar aquí porque esta ya le alcanza el cañón doble vamos a ver si esas arqueras farmean bastante para poder tener un montón de botín y para grabar el siguiente capítulo de maximizante h9 que aproximadamente lo estarán viendo y pues parece ser que este que este ataque fue una victoria para ver si nos llevamos este hicimos un 90% la verdad estuvo muy potente aparte de que la aldea no estaba tan pro que digamos estaban mejorando algunas cosas vamos allá a retirarnos y pues buen botín buen botín 400 mil 400 mil y 1300 de elixir oscuro y más el bonus de 100% es bastante 13 copitas vamos a volver y el de este hechizo el hechizo la verdad es que es muy potente me gustaría llevar dos pero pues al momento no le voy a llevar uno porque con uno basta y sobra y vamos a ver aquí ay no, ay no aquí donde está el de este y allá llevamos uno progreso 1 de 10 y pues ya ven la recompensa son 500 de experiencia y 250 gemas que la verdad es que convienen mucho esas 250 gemas y es que todavía no tienen los 5 constructores pero en el caso mío yo ya no ocupo las gemas para nada por eso tengo un montón he estado ahorrando todo lo que pasa y ya saben que como aquí en esta casa siempre suena el teléfono en un video ya empezó a sonar y pues aquí tenemos el siguiente ejército y vamos a esperar hasta que la reina arquera y el rey bárbaro se despierden o si no los gemeo pero pues voy a pensar en este momento y pues mientras se termina el ejército un corte y volvemos y bueno que estamos volteando como pueden ver ya se terminó nuestro ejército de hacer ya se terminaron los reyes ya se levantaron los dos y como pueden ver ya puso otro ejército para elaborarse pero pues no lo puse a tiempo y pues no creo que va a poder alcanzar a atacar tres veces en este video porque ya esperé demasiado y podemos estar atacando la tercera vez ya con el ejército ya completado y vamos a estar aquí nada más vamos a llegar a las dos pero pues no importa ya después ya la completaría por mi cuenta y pues mientras buscamos partida otro corte otra vez y volvemos y bueno que se nos voltea como pueden ver ya otra vez estamos de vuelta y pues vamos a atacar esta aldea que tiene bastante botín bastante no creo robármelo todo pero vamos a tratar de robarnos algo vamos a empezar por estas partecitas creo que son ciegas si donde están las minas bien 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 que bueno botín gratis vamos a ver si este ah también también más gratis más botín gratis creo que eso sería todo lo gratis porque aquí ya me alcanzan las defensas y acá también si miren ahí va a caer encima de la arquera creo que aquí esto es gratis no no es gratis pero creo que esto si 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 es gratis esto también no no es gratis no no había gratis nada aquí y pues vamos a estar atacando aquí vamos a entrar a ese lado porque aquí están las minas las recolectores del delixir oscuro vamos a empezar que no tiene castillo porque pues es una aldea abandonada si no hubiera salido vamos a empezar con con los gigantes y así sale castillo pues fue un fail enorme vamos a lanzar arqueras por atrás como siempre para hacer un un pequeño poner para limpiar vamos a lanzar una curación por aquí para los gigantes para ver para donde se van se van para allá ¿dónde se van para acá? madre mía que curioso vamos a abrir aquí el centro vamos a abrir esto y esto para que la reina entre y todo eso para que hagan mucho daño porque madre mía Willyrex como hacen dañizos todas esas cosas vamos a lanzar no sé voy a lanzar un hechizo de corazón aquí no sé es que ya me confundí ya me confundí ya me revolví bueno por lo menos vamos a robar todo vamos a arqueras vamos a ver donde echamos todo esto vamos a echarlo aquí donde está el de este el regalito vamos a ver como actúa lo congelamos por nada más así tenerlo congelado vamos a ver si la reina quiere saltar por aquí porque el reina le vamos a dar la habilidad y vamos a ver si podemos hacer dos estrellas porque ya nos robamos casi todo el elixir oscuro solo falta el almacén pero pues no creo llegar al almacén vamos a darle la habilidad a la reina porque si no va a morir por culpa de esa ballesta no la reina no entra al centro como siempre no le gusta entrar al centro vamos a ver si logra matar esta torre de arqueras y le empieza a disparar al almacén parece que sí pero pues no nos vamos a poder robar todo porque se murió pero por lo menos hicimos dos estrellas y estos y este mayisus y esta arquera van a robar un poquito más y pues este ataque no fue tan mal pero pues tampoco tan bien estas arqueras ya se murieron vamos a ver si esos hacen un poquito más de porcentaje ya para retirarnos ya que los maten ahí vean la reina y ahí está terminamos el ataque pues la verdad es que el hechizo funciona la verdad es que pues está bueno y ahí está nos robamos dos mil ochocientos ochenta y siete del elixir oscuro pues el de este no está nada mal y pues vamos aquí ya completamos el objetivo que sería probar el hechizo y pues ya voy a estar por mi propia cuenta elaborando en este evento y ya ven que llevo dos me faltan otros ocho ataques para completarlo y que me den doscientos cincuenta gemas que la verdad es que que sirven mucho esas doscientos cincuenta gemas y pues como pueden ver estoy a punto de subir a liga maestros a lo mejor estoy en un video subiendo así como que llegando a liga maestros y a lo mejor con el entorno a lo mejor les subo un video así pero pues no lo sé y pues ya aquí sería el final del video vamos a preparar otro ejercito aquí ya tenemos otros dos ejercitos para atacar y pues ya serían otros dos si es que ganamos serían cuatro y pues ya nos quedaría en seis y pues hasta aquí el video espero que se haya gustado no olviden suscribirse dar like comenten comparten el video y pues por favor díganle a sus amigos ay tú conoces el canal de la Hablando 88 y si no ah pues les dicen y que se suscriba y pues aquí el video hasta aquí el video digo y adiós